¡Eso es el momento! ¡Eso es el momento! ¡Eso es el momento! ¡Eso es el momento! Se ampara el comisario de Chelem, Gerardo Olira, recibió el documento que lo certifica como representante del puerto. Salió mi resolución hoy en la mañana, ya debe estar notificado, me imagino, el alcalde, que yo estoy amparado, porque quiero llegar hasta las últimas consecuencias que me compruebe el presidente, donde me robé el dinero. Minutos antes de este amparo, la imposición por parte del presidente municipal de Progreso, pudo acabar en una tragedia. El hasta ahora comisario afirma que no se irá, hasta que la gente lo decida. Mi gente está conmigo, yo voy a responder a la gente como me respondió la gente, y me sigue respondiendo, así voy a responder a cada uno de mi gente. Porque un año tengo acá, y el alcalde no me ha dado nada. Y es que los habitantes del puerto de Chelem aseguran que no van a permitir ninguna imposición por parte de la presidencia municipal de Progreso. Nosotros queremos a nuestro comisario, tenemos a nuestro comisario, que dejen terminar a nuestro comisario, malo o bueno. Ahí es el otro que salió, un borracho, problemas y problemas, nunca le hicieron nada. Este que está trabajando de una u otra manera, lo está perjudicando el presidente. Los ciudadanos continúan alegando que esto se debe a un juicio político, y que el presidente municipal de Progreso sigue sin escuchar sus peticiones.